Hakuna Matata, vive y deja vivir Hakuna Matata, vive y sé feliz Ningún problema debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata Cuando era muy pequeñín Cuando era muy pequeñín Muy bonito Gracias Notó que su aliento no le olía muy bien Los demás deseaban alejarse de él Hay un alma sensible en mi gruesa piel Me dolió no tener un amigo fiel ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Era un gran desonor! ¡Qué mal dolor! Y me deprimía ¡Vaya que sí! ¡Cada vez que! ¡Pumba! Ya hay niños delante Ah, lo siento Hakuna Matata Que bonito es vivir Hakuna Matata Vive y sé feliz Ningún problema debe hacerte sufrir Sí, canta pequeño Lo más fácil es Saber de ti Hakuna Matata Hakuna Matata ¡Gracias!